¡Bendecido tiempo! Hoy, desde el amor y desde el ser, estaremos hablando de los ángeles y el amor de pareja. Esto me entusiasma, esto me pone alegre, esto me pone como maravillado porque yo sé que mucha gente nos los ha pedido y mucha gente está esperando que hablemos de los ángeles y el amor de pareja. En primer lugar, los ángeles son los mensajeros del amor de Dios. Ya tienen ahí la primera parte de toda situación para llevar a cabo si estás sola o solo y si tienes pareja en este momento, entonces empieza a llamar a todos tus ángeles para que de alguna u otra forma ese amor que no tienes te lo traigan. Pero hay que hablar de algo primero. Para tú atraer cualquier situación en tu vida, tienes que hacer desaparecer. O no vamos a hablar de hacer desaparecer, pero sí minimizar la angustia y la ansiedad. Por tanto, cuando tú hables, cuando tú sientas, cuando tú estés queriendo una pareja a tu lado y para conservar la que tienes, necesitas eliminar esas energías que no son de luz. En este instante, te invito a que tú reflexiones sobre si hay angustia para recibir a esa pareja y te puedo garantizar que si le encuentras angustia o alguna cosa extraña, tú de alguna forma determines que eso hay que desecharlo. Si tienes pareja en este instante y estamos hablando de que las cosas no están tan bien, entonces está faltando algo que es fundamental para dos seres que se aman profundamente, que es el lazo comunicacional o el vaso comunicacional. No se están diciendo cosas como debe ser, o por lo menos no se están diciendo todo por no herir al otro. Hay formas de no herir, hay formas de decir las cosas para no herir. Y yo te invito a que reflexiones atraigas a tus ángeles para que te den la oportunidad de poner en tu boca las palabras que necesitas para comunicarte con esa pareja que tanto ama. Es mejor decir las cosas a tiempo que callárselas para siempre. Hoy es un día también para reflexionar y determinar qué está pasando en esa alcoba, en ese cuarto, si todo está tan bien como creemos o si es lo que está predominando en este instante para que la energía empiece a evolucionar. Si no están también las cosas en la alcoba, funciona el lazo comunicacional. Si te hace falta algo, entonces comunícaselo en la mejor forma para que ella o él no se sientan ofendidos. Llama a tus ángeles, cosa que causa conmoción, para tener un buen sexo y por tanto la pareja va a evolucionar de manera perfecta y armónica. Una de las cosas maravillosas que tienen los ángeles es que se posicionan sobre los planes de la pareja. El que rige, por supuesto, esta relación de pareja es nuestro amado y querido arcángel Gabriel, que tiene a su alrededor millones de ángeles del amor para que tú seas feliz con tu pareja. Y si no la tienes, te voy a dar un consejo. Ay, no, mentira. Yo nunca doy consejo, doy recomendación. Los consejos los dan los ancianos. La recomendación, una exfoliación maravillosa con miel de abeja. Una poquita canela en tus manos que te puedes friccionar para que atraigas al amor de tu vida. La exfoliación con miel y canela es sencilla. Dos o tres cucharadas de miel de abeja, le colocas canela en polvo y empiezas a exfoliarte todo tu cuerpo con esa preparación. Si quieres mayor potencia para eso, necesitas determinar que esa canela y esa miel de abeja, hay que dejarla a la luz de luna para que le dé esa luz femenina si eres mujer, o a la luz del sol si eres hombre, para que le dé la luz masculina. Por tanto, una vez que tú hagas esa exfoliación, te la sacas perfectamente con agua y estás ya total y absolutamente dispuesto o dispuesta a recibir a la persona que te mereces. Recuerda, a la perfecta para ti y no a la perfecta para los demás. Y cómo lo atraemos perfectamente hablando con el universo, con una lista de todo aquello que quieres para tu vida, con esa persona y con esa persona que tú vas a determinar cómo es. Hoy te invito a reflexionar sobre lo que acabamos de ver y por favor, dame tus preguntas que yo con gusto te las contestaré en los comentarios que hagas en este video. ¿Qué te puedo decir hoy? Que llames a nuestros amados ángeles y arcángeles encabezados por Gabriel para el amor en pareja y para determinar que tu felicidad no depende de la pareja, sino de ti, para después dársela a tu pareja y eso sea un círculo de amor y del ser. Como siempre te digo, Dios nos bendice mil veces mil. Y te invito a que si te gustó este video, dale like. Y otra cosa, regala voz a tus amigos para que se suscriban al canal y nos demos un abrazo desde el amor y el ser por aquí, por tu canal de YouTube, Juan Carlos Ávila, el angiólogo.